hola gente y la humana son los ojos y los oídos bueno a este video les quiero avisar algo es cortito les queria avisar de que tengo un video para subir porque vieron que estoy preparando el especial 300 suscriptores y siempre hago un video pero no lo pongo para mi canal que lo estoy preparando para el especial 300 suscriptores que va a estar pronto en dos semanas pero como les quiero les voy a decir tengo un video solo y me voy a comprometer a que si este video llegan a 6 likes yo voy a subir el video pero si no el video va a estar en el especial 300 suscriptores como quieran ustedes yo no soy el que sigue mis videos asi que nada chicos eso nada mas le queria avisar acuerdate de suscribirte a mi canal por el me gusta y comentar los quiero chao chao chau Gracias.